muy buenas a todos aquí al reverendo de nuevo en watch dogs y estamos en un vídeo que iba a hacer estamos en una prisión como decía quiero hacer este vídeo en dos partes por la misión es larga y hay que intentar fugarse de esta prisión a ver si no nos lo impiden los guardias de seguridad y veamos bajamos la escalera ahí hay siendo 34 unos cuantos ahí hay uno creo que me ha detectado no sé me agacho está un poco mosca me equivoco de botón y voy y salto con la mesa yo también bueno a ver he abierto ahí porque tenemos que ir ahí adelante hemos hackeado la puerta va a poder entrar el guardia creo que ni se ha cojado el guardia de arriba creo que más localizado igualmente me voy corriendo por si empiezan a pegarme tiros bueno yo llegué hasta aquí vamos a ver cómo salimos a ver aquí hay un guardia a la cámara vamos a seguir bueno sigue por ahí esto es largo de narices intentaremos entrar como voy a enterar la puerta está cerrada a ver a ver voy a intentar por el que viene el guardia esperaremos un poco no me vaya a pillar el toro bueno a ver el guardia no se va de aquí la madre que lo trajo con perdón de la palabra pero no hay una línea blanca significa que hay algo que desbloquear a ver que mire bien bueno lo más lógico que se tenga que desbloquear esta puerta si no como como voy a poder seguir vamos a ver sigamos la cámara a ver dónde nos lleva aquí hackeamos miramos aquí claro está y ahora hemos hackeado el teléfono no es nada la verdad ahora sí que está la puerta libre creo que podré salir después de haberla hackeado si no me viene el guardia me fastidia en el tinglao a ver esto que es hostia hay que abrir más códigos aquí esta es la parte más difícil la verdad vamos a ver cómo se nos da hay veces que se nos da bien hay veces que nos cuesta un ojo de la cara a ver sigamos moviendo no llega la corriente aquí espera a ver si movemos aquí sigue sin abrirse a ver hemos abierto un pero creo que no puedo hacer uno ha abierto el candado ese cuando abierto falta abrir el último mierda el tiempo hay que decir que también va por tiempo pero no se hace más complicado cuando va por tiempo pero mira hay que pensar rápido vale todavía no hemos abierto el candado ese va a ir al corriente o ahí para que vaya para abajo hemos abierto el candado falta abrir el otro a ver ahora ha abierto el candado hombre ya está bueno nos lleva a un patio hay que localizar un prisionero vamos a ir a por él por lo menos a ver nos indican que tenemos que averiguar quién es el prisionero que no tenemos que preguntar o nos ha fastidiado la verdad pero hay que ir a por él así que a ver si lo localizo aquí hay muchos presos aquí hay varios jugando al balón dando toquecitos unos jugando a básquet ahí hay dos guardias a ver y hay un tío ahí tirado yo creo que es este creo sí porque me lo indican así un poco mejor que los otros a ver qué pasa aquí igualmente igualmente iré mirando a ver si me voy a meter la pata pero ha visto están invisibles los guardias es decir que yo qué sé yo sigo diciendo que son estos el prisionero es este hostia le están dando de piño madre mía bueno pues ya lo dice bueno hay que ir al ascensor me dice bueno hay que ir por el prisionero antes de nada a ver si me puedo abrir el ascensor que creo que ya lo he abierto mierda me han pillado con el carrito del helado adiós me cago en bueno cosas que pasan a ver venga otra vez mirando por los lados no voy a ver un guardia detrás mío y mira ahí están a ver este no está haciendo nada fuera yo estoy haciendo el burro pero lo que hay que ir es el ascensor esta vez que no me pillen a ver me han pillado me cago me ha pillado el del guardia que había dentro en la salita esa bueno la tercera la vencida no esto ya es demasiado a ver ahora no me ha pillado el guardia a ver sigamos bueno he hackeado la puerta del ascensor ya viene ya se está acercando venga a correr toca a ver hackeo aquí vámonos bueno a ver donde nos lleva este ascensor parece que aquí tienen montado un tinglado chongo puedes considerarlo una forma de devolver la justicia al sistema penitenciario planta vacía puerta abierta no ha saltado ninguna alarma silenciosa cuidado bueno hostia que hay mucho mucha tela que cortar la misión hay que ir al punto amarillo a ver lo que nos encontramos por aquí un guardia por aquí varios por acá madre mía le están poniendo al prisionero guau lo están poniendo fino madre mía no va a quedar nada para cuando lo pille yo y tu amigo que le ha pasado madre vamos a ver si nos podemos esconder ya y nos vamos por ahí aquí buf venga que sea lo que dios quiera si si vamos por aquí el punto amarillo no se indica ahí así que buf que sea lo que dios quiera a ver vamos a ver esto que era yo lo he cogido por si acaso vamos entramos ahí saco cogeré ese arma que hay ahí uff ya empezamos a dispararme tracatrack ha hecho daño madre mía está infectado bum bum tracatrack joder no caen ahora tracatrack joder tampoco me gusta la escopeta pero mira no hay otra cosa hay que tirar la escopeta toma una extrusión a ver si os viene bien oh pues no han caído anda que no buf toma ese ha caído ahí hay uno ahí que no cae eh toma tracatrack toma hay uno por ahí bueno toma mierda y eso que es me cago en 10 buf madre mía un poco dispara madre mía madre mía pero que pasa que no muero o que madre mía que voy a morir ya verás buf madre mía dios le voy a llamar madre mía al vídeo este tanto madre mía joder no cae el bestia pero cuánto quiero que pegarle joder joder todo el rato recargando pero esto que es ahora venga nada que no cae joder mira mira no joder este si que tiene vida dios mío joder me está hartando ya toma hombre ya cayó ahora si que digo yo y con muchas ganas adios madre mía lo que me ha costado el bestia este bueno sigamos espero que hay dos ahí más a un día me sabía que se había acabado ya a ver vamos poco a poco traca atrás no no le he dado he buscado una visión mejor desde ahí va a ser difícil ahora creo que ha caído uno queda uno voy a recargar la escopeta tiene poco pero mira toma no muere me voy a tener que acercar seguro porque desde ahí no voy a hacer nunca nada si le estoy dando que no cae hago un vamos a intentar acercarnos es la única forma nada no no va vamos a ver si lo podemos acabar con ese tío ahí venga a ver nada no sé lo tendremos que poner al lado para cargarnoslo ahora sí traca atrás bueno espero que os haya gustado oh si está vivo no ha caído ha caído no ha caído así que como siempre digo me despido hasta la segunda parte espero que os guste y hasta la próxima adiós alguien calma estás dentro como has entrado tío sabes ha sido muy fácil estas cárceles tecnológicas lo ponen bastante sencillo ¿me has visto? ¿qué? ¿me has visto? no no nunca te he visto tío sí así me gusta a ver tienes que cumplir 60 días con buen comportamiento saldrás en 30 ¿qué pone aquí? ¿60 años? ¿qué estás haciendo tío? solo te muestro un futuro alternativo ya sabes por si sientes la necesidad de compartir tus historias o hacer un trato con la poli ¿queda claro, no?